Bendicada para toda la gente que nos está viendo con mucho cariño y aprecio a todos los de Pachuca, Texcoco, de Cate, de todos donde quieran que nos estén viendo, aquí andamos echando guitarras con mi buen amigo. Si tu amor, tan solo por un instante fuera mío, te daría mi vida entera por completo, con mil besos, con palabras, y con hechos, sé que tú tienes a alguien en tu mente y lo comprendo, pero no, no pierdes nada con saberlo, que por ti yo soy capaz de irme al infierno. Mientras tú, caminas en su mano, yo te espero. Mientras tú, tú duermes a su lado, yo te sueño, sé muy bien que a lo mejor no te merezco, pero lo que por ti siento es sincero. Mientras yo, por ti sería capaz de dejar en todo. Mientras yo, por tu amor, perdóname, 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 que este ciego corazón sea tan teco. Si tú, tienes a alguien en tu mente y lo comprendo en tu mente, Pero no, no pierdes nada con saberlo Que por ti yo soy capaz de irme al infierno Mientras tú caminas de su mano yo te espero Mientras tú, tú duermes a su lado yo te sueño Sé muy bien que a lo mejor no te merezco Pero lo que por ti siento es sincero Mientras yo, por ti sería capaz de dejar todo Mientras yo, lucharía por tu amor de cualquier modo Perdóname, perdóname Que este ciego corazón Sea tan terco Perdóname Perdóname Venga Venga